Amigos, les tengo una sorpresa. Estoy aquí con Meryl, la nueva refuerzo de las rayadas. ¡Holi! Bienvenidos a mi canal, Fuera de Cancha. Estoy llegando al BBVA. Espero que disfruten mucho este episodio. ¡Saludos! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Por qué estás bebiendo? ¿Qué es eso? ¡Boludo! ¿Por qué estás bebiendo? ¿Quieres mate? ¿Por qué estás bebiendo mate? Porque es como un café natural natural. ¿Pero eso se toma en El Salvador? No. No. ¡Ah! ¡Estás posee! No, está bien. ¿Y te gusta? Sí. Sí. No se ve bien, pero no huele tan bien. No, yo he probado el mate. ¿Te gusta? Es que depende de la hierba que te... que usas. Esta es la... Viene en una bolsa verde, hierba mate. Sí. Y sabe mejor si pones miel. Sí. Es un dato. Un dato interesante es que desde mi debut en el 2017, ha estado en el mismo vestidor que viene siendo este. Amigos, les tengo una sorpresa. Estoy aquí con Meryl, la nueva refuerzo de las rayadas. Hola, ¿qué pasa chicos? ¿Qué pasa? Oye, cuéntame, ¿cómo se pronuncia tu nombre en tu lengua, lenguaje? Pues, en Holanda, soy de Holanda, de Países Bajos. Y ahí decimos Meryl Van Dongen. Meryl Van Dongen. Mal, pero bueno, lo has intentado. Lo voy a lograr antes que se acabe este torneo. Vale, lo prometo. Lo voy a practicar. Muy bien. Este, cuéntame, ¿qué posición juegas? Soy central o contención. ¿Contención? Sí, ¿y qué te gusta más? Central o contención. Central. Central? Sí. ¿Left o right? Surda, soy surda. Ok. Sí, surda. ¿También en la mano? También, todo, todo surda. Y tengo una hermana gemela. ¿Es una hermana gemela? Tengo una hermana gemela. Nos conocemos muchísimo. Ella es 10 a 10, mano y pie. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. Apenas te iba a preguntar de un fun fact. ¿Es este fun fact? Ah, pues eso. Tengo una hermana gemela. Qué padre. Y otra hermana que tiene un año y medio más. ¿Y ellos están en Países Bajos? Están en Países Bajos. Eché mucho de menos a ellas. Sí, me imagino. ¿Y qué te ha gustado aquí de Monterrey? Pues, sobre todo la gente que son muy amables. Con todo súper y quiere ayudar con todo, son muy amables. Sí, así somos los mexicanos. Así sois, así sois, de verdad. Pero también me gustan mucho las montañas. Ah, sí. Estás donde, sea donde, bueno, whatever you are. Ajá, sí. Tienes las montañas alrededor. Todas las vistas son espectaculares. Ah, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo para mi canal. Bye. La más cotizada, la más cotizada del equipo. ¿Cuántas del equipo? O más bien, ¿cuántos mensajes de jugadoras te llegan al día? ¿20? No manches. ¿Y qué es lo más raro que te han preguntado o que te han pedido para hacer? En realidad es como pese a tu lugar. Más bien una situación clara fue cuando Sammy pensó que había sacado el camión a las 4.50 de la mañana. Y se dio cuenta que no era la hora que tenían que pasar por ellos. ¿Qué hora era? La mandé a dormir. La mandé a dormir a las 6. Y pensé que se había quedado dormida. Y despertó y no era. No era la hora en la que iban a dormir. Estoy con Tana, Niki y Chibis. Vamos a hacer una dinámica para ver quién conoce más a Niki. Ok, voy a hacer cinco preguntas. Y la primera que responda primero. Y tú me dices si es correcto o no. Ok, la primera pregunta. ¿Color favorito? Verde. Oh, bien. ¡Sí! Ok, kick-up. ¡Qué emoción! Tú kick-up por ahí, ok? Ok, segunda pregunta. ¿El equipo que debutó en la liga? Chivas. No, eso fue yo. Eso fue al mismo tiempo. Chivas. Ok, tie, tie, tie. Ok, ponlo acá, para que se vea. Este, el nombre de su sobrino. Julio. Baby Julio. Ok, tana. Hola, ponte la tina. Cuarta pregunta. Su cumpleaños. Ok, start ya. ¡Ay, güey! 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 Esta vale tres puntos. Ok, esta vale tres puntos. ¡Ay, güey! Quinta pregunta y última. ¿Felicula favorita? Es buena. Creo que nadie la sabe. No, ni me atañó. Adivinen. ¿Animal? No. No, no, no cruz. No cruz. ¿Qué es dos cuáles? Una pista. ¿Es uno de esos dos cuáles? No. No. Ella ama los dos cuáles. Es de Marvel. ¿En serio? No. Iron Man. No. No, no, no. Capitán América. Cuatro? No, no, no. Dos. ¿Dos? 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 Bueno. Este... Se lleva a Chivis. La victoria. ¡Dos! Se lleva la victoria al Chivis. ¿Dos? ¿Dos? No. No. Pero todavía es un... Todavía es un triángulo de amor. Sí. Todavía es un... Trio amor. Bueno. Nos vamos a hospedar aquí. Antes del viaje a Querétaro. Ahí va la Juani. ¡Hola! Estamos en el cuarto. Doscientos... Cero seis. Es mi roomie, desafortunadamente. No, 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 no. No, 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 no. 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 La regadera. Ahí atrás. Lavamos. Y dos camas. Dos camas. Y una tela enorme. Y acá atrás hay un balcón, pero... ¡Ah! ¡No nos toca balcón! Pero normalmente en otros cuartos hay balcones, pero en este cuarto no hay, desafortunadamente. ¡Ni modo! Ya nos vamos a dormir porque mañana entrenamos súper temprano y viajamos a Querétaro. ¿Un mensaje, Juani? Buenas noches. Buenas noches. ¡Hola! Hemos llegado al estadio de Querétaro. Bueno, bueno, sí, su estadio. La cancha no está en muy buenas condiciones, pero bueno, como jugadoras profesionales nos tenemos que adaptar a todas situaciones. Hace mucho viento, pero también está el sol. Entonces veremos cómo eso afecta en el partido porque venimos de mucho frío en Monterrey. Pero ya me puse mi bloqueador. Estamos listos para el partido. ¡Hola! Mucha gente pregunta por ti en mi canal. Es que ya no me paga. Por eso ya no salgo. Salúdalos. Manda un saludo. Hola a todos los fans. Díganles que me sigan y todo. Sigan a Dani, denle like y suscríbanse a su canal. Muy bien, gracias. ¡Hola! ¡Besitos a mis fans! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bichota! ¡Hola a todos! ¡A tus fanses! Le mando saludos a todos mis fans que siempre están apoyándonos. A mí, a las rayadas y a todos. A todos. Besos y abrazos. ¡Moni! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola! Preparando a Dani. ¡Supplements! ¡Supplements! Snacks. Comitas, cheles. Sí. ¿Hay especiales request? Request. Sí. ¿Ves? Miki tiene una copa. Tomé. Agad tiene dos copas. Dani, tú, tiene una copa. Y Amile, en breve. ¡Gracias, Moni! Ya es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que disfruten mucho este video. Denle like. Comenten. Y denle muchas besos a Pumita. ¡Bien! ¡VAS GOES. ¡graphayamos! ¡Espera, vamos! ¡Vai! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!